Hola a todos, bienvenidos una vez más a otra sesión del Club de Lectura Don Quijote Rockstar, el Club de Lectura de la Universidad Santo Tomás. Qué gusto verlos aquí reunidos como todas las semanas. Es para mí un placer darles la bienvenida, recibirlos aquí con los brazos abiertos. Le doy la bienvenida a quienes están aquí participando por primera vez en el Club de Lectura. También, por supuesto, un abrazo muy fuerte para todos quienes nos acompañan semana tras semana y quienes han estado aquí como frente al cañón, como yo digo, todas las semanas aquí asumiendo el reto de la lectura que es el que nos convoca semana tras semana. Bueno, esta semana, como hemos venido trabajando esta semana al igual que la anterior, estamos hablando de Recuerdas Juana, ¿no? Ya es como el segundo libro que leemos durante este semestre. Vamos, en este preciso momento, vamos en la mitad del libro. Entonces es muy satisfactorio ver cómo vamos avanzando semana tras semana con la lectura. También, pues como todas las semanas, a mí me encanta preguntarles a nuestros asistentes cómo estuvieron sus semanas, si están llenas de trabajo, si no tuvieron mucho que hacer, qué tal la universidad, ¿no? Porque también este es el espacio en donde podemos compartir un poco cómo fue nuestra semana, cómo ha sido nuestro tiempo. Entonces, yo que les cuento, esta semana ha sido dura porque además del Club de Lectura y de las asesorías en redacción que tenemos, también esta semana tenemos aquí como en la universidad, en el CRAI, los talleres de ortografía. Y ha sido bastante exigente, aunque también ha sido bien chévere dictarlos. Hoy terminamos como con todos los talleres, fue algo bien, bien chévere. Y también aprovecho para comentarles que se ha hecho el lanzamiento de algo que se llama Puntos CRAI, ¿no? Es como, ahora aquí, paréntesis, es como la publicidad. Los Puntos CRAI les van a permitir a ustedes, digamos, a la comunidad tomasina. Por medio de una alianza con EBSCO Host, van a recibir obsequios entre más puntos acumulen. Creo que, no sé si es el primer puesto o los tres primeros, no estoy muy seguro, pero pues esto igual se lo van a ir informando. Entonces, participar, por ejemplo, en el Club de Lectura, a todos los que hacen parte de la comunidad tomasina, les va a ayudar a como tener puntos, ¿no? Entonces, qué chévere porque también, pues, el Club de Lectura les va a ayudar como a tener otros beneficios, además de los que ya hemos discutido alrededor de la lectura. Entonces, sí, esta semana ha sido como fuerte, como llena de trabajo, llena de cosas, pero bastante satisfactoria. Aquí, por ejemplo, Gerald nos dice que ha estado ahogada en trabajo de una universidad. Sí, no, Gerald siempre nos dice lo mismo. Como que la universidad siempre nos ocupa un mundo de tiempo. Yo, por ejemplo, tengo que cancelar un par de materias. Ya lo intenté y no alcanzo a verlas todas. Entonces, yo estoy ya muy consciente de que tengo que cancelar un par de materias. Pero bueno, qué chévere que estés aquí, Gerald, que a pesar de todos los trabajos que tienes, nos acompañes en esta sesión. ¿Alguien más quiere contarnos cómo estuvo esa semana? ¿Qué ha leído? ¿Se participó en nuestras lecturas compartidas? No sé, ¿quién me cuenta? Bueno, hoy tenemos silencio en la sala. Bastante generalizado el silencio. Ah, bueno, por aquí ya tenemos. Ah, bueno, ya, 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 ya. Iris y Cindy nos están comentando. Vamos a leer qué nos dicen aquí en el chat. Espérenme un segundo porque como todas las semanas tengo un inconveniente con la cámara. Listo, creo que ya, listo. Entonces, vamos a ver. El chat nos dice, Iris nos cuenta que ha estado muy pesado por la universidad y el trabajo. Sí, no, es que estos periodos, como estamos a mitad de periodo de semestre, son bien duros. Cindy nos dice que la lectura la atrapó. Sí, ¿no? Está chévere. Sí, espero que les esté gustando. Y la semana fue dura pero productiva, buenísimo. Pues eso es lo mejor, uno llegar el viernes y saber que tuvo una semana dura, pero fue bien chévere, bien chévere. Como que encontrar que hicimos cositas, ¿no? Y pues el viernes cerrarlo con el club de lectura, venir a soltar estas cargas, hablar de otras cosas, distraernos, reírnos un rato. Entonces, qué chévere, qué chévere de veras. Muchas gracias. Iris, Cindy, Miguel nos dice que muy ocupado y con mucho frío. Oigan, sí, ¿no? Llovió muchísimo. Qué frío tan horroroso el que hizo esta semana. Yo también sentí ese frío tremendo. Es verdad. Por eso tengo ahí como mi saquito. Y ustedes no ven de aquí para abajo, pero tengo una cobija que me está corriendo las piernas y tengo unas medias de lana. Porque sí, tengo mucho frío. Yo vivo al lado de una montaña. Entonces, qué frío tan terrible. Miguel nos dice que siempre está estudiando, ¿no? Yo siento que a pesar de que siempre he estudiado virtual, este semestre está más pesado. Ah, ok. Ok, sí, no, yo no. Este es el segundo semestre que yo tomo virtual. Y de verdad, yo admiro a todos mis compañeros que estudian virtual, estudian bibliotecología virtual, porque yo no sé cómo hacen. Pensé que iba a lograrlo y no pude, no pude. Entonces, admiro a Gerard. Creo que Cindy también, mi compañerito también, le meten la ficha. Son de verdad muy pros. Me rindo. Iris nos cuenta que por el lado de la casa hizo mucho calor. Bueno, ¿por dónde vives? Para que nos invites un poquito, porque qué frío el que yo he sentido. Lina nos dice que ya viene con cobija, con pantalón doble, si es necesario. Entonces, también ha sentido como mucho frío. Y también ha tenido muchas cosas que hacer. Ah, tú también estudias virtual, ¿no? Pues con razón también, qué durísimo, ¿no? De veras, otra persona más a quien la miro. Entonces, como me quito el sombrero. Cindy nos dice que es muy duro, así. Fuera de Bogotá, y les dejan resto de trabajo. No, de verdad, como que yo estoy muy acostumbrado a la presencialidad. Pero bueno, este espacio es justamente para que nos soltemos y nos quitemos todas esas cargas, vengamos como a hablar y a reírnos y a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por comentarme un poquito de su vida como para no sentirme solo aquí frente a este computador. Y bueno, iniciamos. La semana pasada iniciamos nuestra discusión de Recuerdas Juana y hablamos de muchas cosas como de generalidades. Y también tuvimos un espacio para hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Que fue como responder unas preguntas y con estas preguntas crear como un texto utilizando o tratando de emular la voz del narrador de Recuerdas Juana o de la narradora, ¿no? Esta semana nos enteramos de que es una narradora. Y habíamos quedado que quienes quisieran nos iban a compartir el texto. La semana pasada Isaac, Lina y Gerald alcanzaron a compartirnos un texto, pero habíamos dicho que si tenían la posibilidad como de terminarlo, responder esto, la idea sería iniciar la sesión de hoy con estos textos. No sé si alguno de los tres o de quienes participaron la semana pasada y hayan traído su texto quieran compartirnos algo ahora mismo. ¿O nadie? No, se me olvida. Ok, listo. No, tranquilo, Isaac. Y Lina también nos está diciendo que le gustaría pasarlo un poquito más tarde porque está fuera de la casa. Ah, ok, listo. No hay inconvenientes. Cindy también tuvo así como impedimentos. Vale, vale, vale. Entonces, mi recomendación es en Goodreads, la red que les comentaba, con el otro moderador que no lo veo conectado. No, no está conectado. Bueno, Eider abrió un espacio en el que ustedes pueden en los comentarios subir sus historias. Entonces, también sería chévere que si tienen ganitas, entren a Goodreads, nos busquen como el grupo del club de lectura y allí van a poder también pegar las historias en caso de que tengan alguna. Por allí escuché algún micrófono abierto. ¿Quién era, Portis? Yo, yo sí hice la tarea. Ah, buenísimo. A pesar de que tengo mucha tarea, yo la hice porque me gusta. Dale, dale, te escuchamos. A ver, a ver. ¿Recuerdas el primer día? ¿Cómo no querías que tu madre te dejara en ese sitio? ¿Cómo lloraste hasta que llegó el recorrido? Tuviste toda la mañana la frente pegada contra el escritorio. ¿Recuerdas ese golpe que te diste por andar mickeando en los muros del colegio? Quedaste inconsciente y cuando despertaste, estabas en algún otro sitio con algo frío en la cabeza. En aquellos años, cuando no tenías más de siete, tu mayor miedo era no aprender a leer. Ese año te quedaste hasta el último día del colegio y cuando pudiste leer Cocodrilo, por fin fuiste libre. Aunque no lo sabías en aquella época, lo mejor que podías hacer era armar una cueva en el camarote y jugar por horas, con tu hermana, por supuesto. Siempre has sido quisquillosa con la comida a pesar de que comes demasiado, pero siempre comes lo mismo por culpa de aquella comida. Esa comida. Algo sencillo que cualquiera desearía. Pasta con pollo. Comida que hasta el día de hoy no puedes soportar. ¿Recuerdas que desde niña has tenido un temperamento fuerte y una mirada implacable? Triste pero real. Casi nadie te soporta o te soporta. Te han dachado de todo, creída, rabona, brava, engreída. Es tu primera impresión y lo seguirás siendo aún si intentas cambiar. Por esta razón, tus amigos siempre han sido muy escasos. Aunque no te falta, cabe resaltar. Solo tienes una mejor amiga. Aunque todos deberían ser leales y tener solo uno. Tu amada amiga. Ella y solo ella puede darse el lujo de decir que te ha visto llorar, te ha visto reír y te ha visto borracha. Y solo ella puede tener un video. Tu mejor y más chistosa caída. ¿Recuerdas aprendiendo a montar monociclo? Sí. Aquella caída que dejó en la palma de tu mano un morado más grande que el continente americano. Ay, querida Carolina. Tú solo tienes el lujo de decir, muy egocéntricamente para Fortuna de Geraldine, que eres su mejor amiga. Y aunque sí, ella es el tipo de amiga que te lleva a un pueblo lejano y te emborracha, es una amiga que nunca te abandona. O eso asumes por sus largos años de amistad. Y ya, hasta ahí voy. Genial, está buenísimo, ¿no? Tú nos llevaste y nos transportaste a tu infancia y nos trajiste aquí a tus experiencias de adulta. Está genial, está muy, muy chévere. Entonces, si tienes mucho, digamos, te hace falta cositas, sería buenísimo que lo terminaras. Y ya en el chat de la reunión está el link para que ustedes puedan conectarse al grupo en Goodreads. Y allí, en los comentarios, allí van a encontrar la actividad. Allí van a poder dejarnos en los comentarios, pues, sus historias. Sería buenísimo que nosotros también empecemos a compartir eso. Muchísimas gracias, Gerard, por compartirnos tu historia, por abrirnos un poco de tu intimidad y dejarnos ver cómo ese mundo y estas amistades, y bueno, todo lo que nos relataste, tus caídas, tus miedos, tu comida favorita, la comida que no soportas, estuvo realmente genial. Y con esto, quiero como justamente iniciar la discusión. Algo de lo que estuvimos conversando la semana pasada fue cómo, ¿recuerdas, Juana? pone en tensión como estos dos mundos, ¿no? Que es el mundo de los niños y el mundo de los adultos. O sea, fue una de las cosas como de que también hablamos bastante la semana pasada. Y es justamente de esto de lo que me gustaría que habláramos en esta sesión. ¿Cómo construye el ENIRIARTE el mundo de los niños y cómo es ese mundo de los adultos? Porque si hay como una distinción, o no sé ustedes qué opinan, este mundo de los dos, estos dos mundos que nos presentan, o solamente hay un mundo y yo estoy viendo cosas que no son. Me gustaría que me comentaran, hace ocho días hablamos un poquito de esto, pero fue como muy general. Hoy quisiera que nos, como que profundizáramos en esto. ¿Qué opinan ustedes de este mundo de los niños y cómo es este mundo de los adultos? ¿No? Porque aquí ya vemos un poco más la construcción del mundo de los adultos. Ya nos salimos un poco de la vista de Juana y empezamos a entrar al mundo de otras personas. Llegamos a otros personajes, ¿no? ¿Qué me tienen para contar? ¿Ustedes qué opinan de este aspecto? El mundo de los niños versus el mundo de los adultos. ¿Yo quiero hablar? Adelante. A mí sí me parece que hay una distinción muy grande, además, porque ella es como muy imaginativa, o sea, ella imagina los personajes, ella habla con los cuadros, sí, ella tiene una imaginación como muy despierta, todo el tiempo está imaginándose cosas y todo, mientras que ella cuando está con los adultos es diferente, o sea, y como en alguna parte decía, como que ella coge como pedacitos de historias y arma una gran historia con todo eso, entonces, y eso hacen los niños, nosotros ya adultos como que perdemos esa capacidad, ¿no? Está genial este comentario. Sí, ¿no? Y mencionas como escenas específicas dentro de lo que leímos, ¿no? Juana conociéndose con los cuadros, Juana emocionada como creando historias mientras le cuenta al papá, mientras que sí, de pronto el mundo de los adultos no parece como delineado por la imaginación, parece que el código de los niños es este lenguaje imaginativo, mientras que el de los adultos, pues, es otro, ¿no? Bueno, muchas gracias, Silvio, vamos a ver qué más nos dice por aquí en el chat. Ah, bueno, hay alguien aquí abajo con el micrófono abierto. Adelante, por favor. Aquí lo que dice Cindy es cierto, pero hay gente también adulta que todavía sigue soñando y pensando en cosas que no debe. Una cosa que quiero resaltar, que quiero decir es que uno cuando está en niño, quiere desear estar grande, y cuando está grande, desea ser niño. No sé si les ha pasado, porque uno quiere crecer rápido para poder hacer las cosas que uno quiere, y cuando ya está grande se da cuenta que todo lo que quería hacer a veces no se puede hacer. La adultez les da duro, nos da duro. Qué cómico. No, sí, está muy chévere este comentario, pero digamos que yo no sé si Juana desee eso o sí. No sé ustedes, Juana en algún momento nos ha dejado ver, o el narrador nos ha dejado ver el deseo de Juana por crecer. ¿No? ¿O sí? No, no creo. Hasta el momento no. Hasta el momento no, ¿cierto? Ok. Y vemos algún adulto que nos... Bueno, es que el problema aquí es el del narrador, pero no, sí. Vemos esto. Esto es muy chévere porque es una muy buena reflexión. Pensar cómo cuando estábamos pequeños, lo que nos dice Isaac, ese afán por crecer. Y después está esta sorpresa de este mundo que no era lo que esperábamos a veces, ¿no? Sí, sí, es muy cierto. Muchas gracias, Isaac. Bueno, veremos a ver quiénes están por aquí. Ahora sí, vamos a leer. Lina nos dice, el mundo de Juana es onírico y fantasioso, está lleno de posibilidades. Y cuando los adultos tocan su mundo, como que desaparece. Y cada vez que está sola, incluso su imaginación es más grande. También nos dice Lina que le gustó mucho cuando entró sola a la sala de los cuadros y todos estaban por fuera. Esta imagen fue muy bonita también, yo concuerdo. Como que fue algo realmente precioso ver cómo ella va construyendo su mundo. Y es justamente esto, los elementos que quiero que empecemos a mencionar, ¿no? Uno de los elementos del mundo de Juana, ¿cuál es? Los cuadros. Vamos a ver qué más nos dicen. Ah, bueno, Lina también continúa aquí diciendo como que sí es cierto, como el viejito. Me imagino que se refiere al comentario que nos hacía Isaac de que hay adultos que siguen pensando en lo que no deben. También nos cuenta Lina que la asustó un poco la niña que se ahogó, ¿no? La hija de don Pedro, creo que se llama. Y bueno, aquí después de esto nos vemos varias personas que están de acuerdo con Isaac sobre esto del golpe con la adultez. Y Cindy nos dice que Juana no quiere crecer. Bueno, esto no lo podemos decir. Si ella quiere o no quiere crecer, no lo podemos afirmar todavía. Simplemente ella como que no es consciente de eso, ¿o sí? ¿Es consciente de que en algún momento va a crecer? Pareciera que no, ¿cierto? No. Ella vive como en un presente perpetuo. Como que para ella no existe otro tiempo más que el futuro. Perdón, más que el presente. Inclusive en la lectura se nos permite saber que ella no entiende el pasado. Sí, exactamente. Lina es lo que nos dice en el chat. La narradora nos dice, ¿no? Ella no entiende del tiempo. Para ella no existe el pasado, por ejemplo. Ella no puede entender el pasado de don Pedro porque ella misma no tiene pasado. ¿Cómo es esto? A ver si alguien se anima a contarnos. O tiene otra visión. Pues yo creo que a lo que se refieren es como cuando uno está pequeño como que uno no tiene de hecho bien claro tampoco como esa noción de tiempo, ¿sí? Entonces uno no instingue entre que es pasado y que es futuro, que sí tengo que ser o algo así. Eso ya uno lo va cogiendo como cuando está un poco más grande. Y sí, la narradora sí dice que ella como que su hilo es estar ahí y vivir lo que pasa a cada momento y punto. Que no sabe ni siquiera qué será lo que pasó en el pasado ni nada. Sí, sí, es muy cierto lo que estás diciendo, Cindy, ¿no? Como que, y esto también es como, no solamente en Juana, sino de pronto también, si hacemos este esfuerzo por recordar nuestra niñez, el ejercicio que hicimos la semana pasada. O si de pronto nos fijamos en los niños que tengamos cerca, de pronto para ellos el tiempo no existe aún, ¿no? Es el mundo de los niños como que es atemporal. Todas las experiencias están siempre presentes, ¿no? Todo lo que se está viviendo, todo lo que fue, inclusive todo lo que puede ser, todo está como en el mismo tiempo. Es un tiempo confuso y de pronto por eso así el tiempo y la narración está un poco como caótica a ratos. No sienten que a veces la narración tiende a ser como caótica, como un tanto revuelta. Pero bueno, aquí nos dice Lina, sí, es como un poco budista, ¿no? Solamente vive en el presente. También, bueno, nos dice que de pronto se debe a que en la niñez no existe como ese deseo tanto de crecer como en la adolescencia. Y que por eso puede que se llame así, ¿no? Adolescencia. Puede ser, puede ser que los niños, que los niños no experimenten tanto este deseo como los adolescentes. Sí, podría ser, la verdad, no sé si podamos afirmar esto porque hay niños que sí dicen como quiero ser grande, ¿no? Y pues adolescentes que dicen no quiero crecer para nada. Pero bueno, entonces vamos como recopilando lo que vamos diciendo, ¿no? El mundo de los niños o el mundo de Juana, según lo que nos está diciendo, lo que nos está proponiendo la novela, es un mundo atemporal, ¿no? Un mundo que no tiene tiempo. Y también es un mundo plagado de imaginación. ¿Qué más? ¿Qué otra característica podemos mencionar en este mundo de los niños, según lo que vamos viendo con recuerdas Juana? O cómo es el mundo de Juana, como para no generalizar. ¿Cómo es el mundo de Juana? O digamos, por el momento dejamos ahí. Entonces hablemos del mundo de los adultos que hemos visto. En lo que leímos, ya Juana salió de su casa y llegó al piso que la mamá compró y ya establecieron la pensión, ¿verdad? Y tenemos la llegada de varios personajes. Entre ellos está Don Pedro, está Mateo, Mateo, Matías. ¿Me recuerdan, por favor? Se me escapa el nombre. Creo que es Mateo. Ah, perdón, ni siquiera es Don Pedro, es Don Jesús. Y es Mateo, sí. ¿No? ¿Qué nombres tan bíblicos? Jesús, Don Jesús, está también Mateo. Y pues, digamos que estos son como los dos personajes así como más importantes que han ido apareciendo, que han tenido algún tipo de participación. ¿Cómo es el mundo de ellos? ¿Cómo es el mundo de Don Jesús? ¿Cómo es el mundo de Don Mateo? Y también podemos empezar a hacernos una idea de cómo es el mundo de la mamá de Juana. ¿Ustedes qué tienen ahí para comentar? Pues, yo digo que, pues, la mamá es una persona que es amargada, o sea, que ya, pues, y como decían en fragmentos, como que todo el tiempo estaba exasperada y cualquier cosa que le dijeran era peor y se ponía hasta que llegó Mateo, creo que se llama, ¿cierto? Mateo y como que ellos ya empiezan a tener ese amor, amorío, y ya, ya cambia, uno ve como ella cambia cuando como que empieza a tener ese amorío, ¿no? Sí. El humor y todo eso le cambia. Y, pues, Don Jesús a mí me parece que es un señor, pues, me parece triste la historia de él porque, pues, la mujer se le murió, ¿cierto? Y la hija también, y la hija se muere ahogada. Uy, ese fragmento también es súper fuerte. Entonces, es una persona como muy melancólica, me parece a mí, que se refugia también como en Juana. Sí, 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 está muy chévere este comentario sobre la mamá y sobre Don Jesús, y también como que nos recuerda, si nos trae esa colación, la experiencia de vida de Don Jesús, ¿no? Y cómo es este Don Jesús, Don Jesús, Don Jesús también parece sumergido en el pasado o quiere olvidarse de ese pasado. Me canté de este término. Adelante. Es que voy en el bus, pero, eh, Don Jesús es un viejito hermoso. Me recuerda un poco a mis abuelos. Y, pues, el haber perdido a los seres que más amaban el mundo, pues, obvio, creo que es más fácil escapar de esos recuerdos que tener que vivir siempre con ellos. Pero sí lo de refugiarse en Juana, sí lo, sí lo noto. Y creo que hasta la narradora lo dijo, que él le contaba lo suficiente como para que ella no se fuera. Ajá. La mamá sí que amargueta es fastidiosa, que esa es de esa tía fastidiosa que uno no quiere ver nunca. Y esa mamá no quiere tener, Diosito, sino la verdad que mamá tan mala. Me encanta la historia de la madame, creo que, no sé, antes, no, incluso hoy también se ha vivido en cosas así. Uno irse detrás de un amor que lo deja botado. Sí. Y tener que vivir con eso. Y Mateo, pues, es un artista, sino, pero no sé. Hay algo sospechoso en ese personaje. No lo sé. De aquí, Lina, yo siempre con la intriga. Sí. No, pues, bueno, aquí también como un panorama bien general. Yo creo que una de las figuras de las que más exploramos o pudimos conocer en la lectura de esta semana fue, pues, don Jesús, ¿no? Nos enteramos de que la hija murió ahogada, de que la esposa también murió, y, pues, él está solo en esta pensión. Y, pues, sí parece que encuentra en Juana como la figura de la hija muerta. Aquí hay una pregunta interesante, y es, ¿qué les pareció ese acto de Juana de sacar a la niña, desde su imaginación, por supuesto, sacar a la niña muerta del río y llevársela consigo para que esté con el papá? ¿Esto cómo es que les pareció? ¿Qué les indicas? Es bien curioso. Ay, a mí me pareció muy lindo. Me pareció muy inocente porque ella también como que se nota que todavía no logra extinguir realmente que es la muerte. O sea, ya ahí se pues se van, pero como que no ve la muerte como lo ve uno ya de adulto, ¿sí? Es una forma diferente de ver la muerte y ella como que, no sé, saca a la niña y camina con ella y le habla y todo eso. Me pareció muy lindo ese pedazo, me parece muy inocente. Sí, y aquí hay una postura, digamos, contrapuesta a lo que nos está diciendo Cindy en el chat de Lina, que nos dice que le dio fue como susto. Pero también es como la visión de Juana, de pronto, de que tanto el papá como Rosita, creo que se llama la niña, o Rosario, no estoy seguro, no estén solos, pero también este comentario y me pareció súper chévere, la verdad no lo había pensado, pero tiene mucho sentido, que es lo que nos está diciendo Cindy, ¿no? Juana no entiende la muerte, Juana no entiende ese concepto, o más bien se está negando a entenderlo, porque recordemos que en la primera lectura, cuando muere el papá, hay dos o tres oportunidades en las que Juana entiende qué significa la muerte, ¿cierto? Pero acá, otra vez, con esta niña, parece como que se negara a asimilar lo que la muerte representa y piensa como, interpreta la muerte de una forma diferente. Por eso entenderíamos un poco, según lo que nos está comentando Cindy, entenderíamos un poco por qué el papá sigue estando con ella y por qué ella trae de nuevo también como a Rosita, a Rosario, no estoy seguro, a la vida. Y es que probablemente ella no está entendiendo la muerte de la forma en la que debería entenderla, sino la está entendiendo, está interpretando la muerte desde su visión de mundo. Aquí nos está diciendo Lina, dice sí y no, creo que ella sabe que físicamente su papá no está y por eso no le dice a los adultos que habla con él, pero él está con ella. Creo que es algo que le dicen a los niños cuando un grande muere, él va a estar siempre. Pero bueno, ¿qué pasa por ejemplo con la niña? Aunque si bien, digamos, no querían estar solos, ella no conoció a la niña, nada de esto, y sin embargo también se toma el trabajo de decir que la saca del río y la lleva a estar también con el papá. O sea, sí, puede ser una opción, me parece también que es factible, ¿no? Sí, de pronto con el hecho de que don Jesús le había dicho quién era, también como que entra al imaginario de Juana. Y es que recordemos que Juana, sí, ella la conoce en cierto modo. Y aquí hay algo importante de lo que no hemos comentado y también puede aportar a nuestra discusión del día de hoy, que es el mundo de los niños. Y es que para Juana, todo lo que ella escucha, todo lo que ella ve, toca en muchos casos, entra a ser parte de su mundo. Veíamos como ella mezclaba nombres como de santos, ¿no? Como Santa Teresa y ella era una niña mártir, pero también mezcla esto con las reinas y escucha a Madame Bovary y también al marqués de Carabás. Entonces, ella como que construye un mundo con todo lo que está en su radar. Entonces, si escucha un nombre de una, el nombre de una reina, ya entra a ser parte de su mundo. Si escucha el nombre de una niña muerta, como que también entra a ser parte de su mundo. Entonces, ella parece que construye este mundo con todas estas cosas que, digamos, están a su vista y están a su alcance. Como las pinturas, ¿no? Las pinturas, este también tiene como este elemento de que es bien atípico, ¿no? Porque aquí podemos entrar a pensar si Juana realmente está loca o simplemente está siendo una niña. Que simplemente está tomando todo lo que está a su alcance y está construyendo su mundo a retazos. ¿O no? Sí, yo creo que sí. Lo que pasó, y yo pongo un ejemplo así muy claro. Esta mañana nos llegó un pedido y el pedido venía con una caja de cartón gigante. Entonces, la caja de cartón quedó sola ahí en la sala. Y como a la hora estaba mi sobrina, que tiene tres años, jugando con la caja de cartón como si fuera... Ella decía que si iba de viaje, ¿a dónde me voy de viaje? Me quedó para tal parte y se metía a la caja y ella se iba de viaje, ¿sí? Ese es el mundo de los niños. Ellos pueden construir como Juana cuando entró a ver las pinturas que... Ella armó, pues, una fiesta y el papá tocaba y todos bailaban y todo, ¿sí? Y ellos lo ven real, o sea, es real para ellos, pero es por esa imaginación como tela flor de piel que tienen ahí, en ese momento. Sí, eso está muy chévere y es un ejemplo súper bonito. De pronto, para quienes no tenemos niños cerca, hacernos estas imágenes es un tanto complicado, pero para quienes tienen niños o para quienes han convivido con niños o hemos convivido con niños, si vemos cómo ellos construyen el mundo día a día. Esto es muy chévere. Hay micrófono abierto. Sí, y los niños tienen como esta capacidad de, no sé, no solo crear mundos, sino de entender las cosas de diferente... Para mí que he tenido tantos primitos y eso, es muy bonito ver cómo ellos le explican el mundo, o incluso tenía unos primos que les encantaban los dinosaurios y ellos se sentaban a explicarle a uno. Sí. Ellos entienden todo, solamente que no es de la manera en que nosotros lo entendemos. Ajá. Esto que nos está diciendo Lina trae a colación una de las cosas que yo quería que mencionáramos acá. Y es esta visión o esta manía que tiene Juana de inventarse sus propias explicaciones, ¿no? Esto también es parte del mundo de Juana. Aquí tenemos un fragmento justamente para esto y tenemos la primera lectura en voz alta. Entonces voy a tomarme aquí el atrevimiento de leerles en voz alta este pequeño fragmento de lo que leímos esta semana. De bruces en la cama lloraste hasta que te levantó la voz de Barbarita. Tenías los ojos enrojecidos y don Jesús te llevó a comer a su mesa. Luego te puso un colirio que te ardió como agujas, pero te devolvió en el espejo unos ojos limpios que parecían no haber llorado nunca. Le preguntaste si era magia y tú misma lo creíste. ¿En adelante supondrías que él podía curarlo todo? Y cuando no era así, y muchas veces no lo fue, entonces inventabas la respuesta a tus preguntas, la infusión para tus males y le decías a tu padre que había sido la fórmula mágica de don Jesús Paredes. ¡Qué feliz eras todavía! Corriendo sobre la cuerda floja y sin mirar hacia abajo. En cada extremo te recibían, más allá y más acá del tiempo y de los sueños, la sombra de tu padre y la presencia de don Jesús, trajeado con un imaginario disfraz de ilustración de cuento y con la pipa y las gafas con montura de oro que le regaló su mujer antes de morir. ¿Qué tal este fragmentico? Bueno, aquí, mientras se animan, voy a leer el comentario que nos hace Miguel. Para el infante, el mundo es un mundo de juguete y es tan serio como el real. Esto es buenísimo, buenísimo, porque es verdad que el hecho de que el mundo de los niños sea un mundo de juego no significa que sea un mundo menos real para ellos, ¿no? El juego para ellos es muy real. Cuando ellos juegan, ellos juegan muy en serio. Por eso es tan importante las reglas para un niño, ¿no? Un niño, siempre que se rompe una regla o algo así, ellos se ponen bravos, porque ellos no solamente están jugando, ellos están tomando la actitud seria del juego, ellos no solamente están interpretando un papel, ellos están siendo ellos, ¿no? Y esto de pronto también lo vemos con Juana, cuando ella no estaba jugando a ser una reina. Juana, de hecho, era una reina. Y esto que nos dice Miguel está buenísimo, ¿no? Es un mundo de juguete, pero es un mundo serio para ellos, ¿no? Muchas gracias. Sí, esto que nos dice Miguel me parece súper, súper chévere. Cindy nos dice, muy lindo. Sí, es que, no sé, el eneirarte es que es genial. Pero bueno, la pregunta que teníamos acá era, ah, bueno, más que una pregunta era como la observación, ¿no? Aquí nos da, nos enteramos de que Juana se inventa las explicaciones, ¿no? No solamente con don Jesús, sino más adelante cuando le preguntan qué es un adventista, ¿no? Y ella no entiende bien el concepto que le dicen los adultos, entonces ella se inventa uno. Y es tan convincente que termina convenciendo a los adultos de que la explicación que ella da es esa, ¿no? Entonces, el mundo de los niños también como que carece de conceptos, ¿o no? O más bien, no de los conceptos que utilizamos como adultos, sino que ellos inventan sus propios conceptos y explican su mundo a partir de esos conceptos. ¿O qué piensan ustedes? ¿Cómo es eso allí? ¿O es una lucha por integrarse a los conceptos de los adultos? No, yo digo que sí, ellos son más libres en cuanto a, en la vida. O sea, realmente yo creo que esa es la etapa en la que uno es libre de verdad, porque puede pensar y hacer lo que quiera. O sea, porque además con la imaginación, como lo hemos visto, puede uno llegar a ser lo que sea, hasta volar y ser un superhéroe o convertirse en lo que uno quiera. Y así mismo generar explicaciones para cualquier cosa, ¿sí? De hecho, si uno le habla a un niño muy pequeño y le pide una explicación para algo, él se la va a dar. Puede que no sea correcta lo que sea, pero él le da la explicación como sienta o piensa que es, y para él es así. Sí, sí es muy cierto, estoy muy de acuerdo. Mientras te escuchaba, estaba pensando en esta posibilidad, ¿no? De pronto, eso también nos lo dejan ver nuestra narradora, de cómo la imaginación de Juana es muy fuerte, es como exacerbada, ¿no? Es como, ella no logra distinguir lo que es imaginario de lo que es real. Y este también a veces como que es ahí donde empieza, digamos, pongámoslo entre comillas, como los problemas de Juana. Cuando yo no logra distinguir entre lo que es real y lo que es imaginario, es donde ella se encuentra en conflicto. Y aquí nos muestran también cómo es la transición del mundo de los sueños al mundo real de Juana, y es una escena muy bonita. Pero sí, el mundo de los niños también es como en su inmensa mayoría un mundo como indistinguido entre lo que nosotros conseguimos como mundo, o los niños conciben como mundo, y lo que el mundo real tiene por ofrecer. ¿No? Sí, está súper chévere esta reflexión que nos comparte Cindy. Vamos al chat. Nos dice Lina, es como ellos ven el mundo y no como están obligados a verlo. Esa me parece, digamos, una muy bonita frase, porque ven el mundo, si nos remitieramos a los términos filosóficos, como el fenómeno, ¿no? Es el sujeto encontrándose con el objeto y eso es lo que es para ellos. Y no están como metiendo ningún tipo de interpretación que no sea necesaria, o más bien, como extra. Ellos ven el mundo y como lo ven, lo cuentan. Y lo explican como lo entienden. Ah, bueno, nos dice Lina que el papá sigue siendo un niño. Y nos dice que el papá se inventa como explicaciones y uno termina creyendo esas explicaciones. Ah, bueno, qué interesante. Eso es chévere, porque justamente con esta voy a aprovechar el comentario de Lina para que hablemos un poco ahora del mundo de los adultos. Hemos dicho generalidades, pero ahora vámonos un poco más como a profundizar en ese mundo de los adultos. Don Jesús, dijimos, tiene la historia, pero el cómo vive el presente, el presente, digamos, de sus encuentros con Juana y lo que nos deja ver la narradora, ¿no? Es bastante específico el don Jesús, don Jesús, ¿qué hace? Y si ponemos esto en tensión con lo que hace Juana. Don Jesús, ¿cómo vive su vida? La narradora nos cuenta un poco de esto. ¿Cómo vive la vida? Pues él es un pensionado, ¿cierto? Que ya pues está en la casita, ya no hace nada y pues está esperando, no hace nada, no sé, vive ahí, al día. Está esperando la muerte casi, ¿no? Pareciera. A mí me parece mucho, o sea, yo veo mucho esa transición entre Juana y el mundo de los adultos, como esas películas de Tim Burton, en donde, digamos, cuando está al lado de la muerte todo es de colores y en la vida real es blanco y negro. Yo siento que es algo así, o sea, cuando está Juana todo es de colores y cuando ya llega al mundo de los adultos es como que todo se convierte en blanco y negro. Uy, esa imagen está poderosísima, genial. No lo había pensado, de verdad, por mi cabeza nunca había pasado Tim Burton hasta ahorita, pero uff, está buenísima esa, como en el cadáver de la novia y en el extraño mundo de Jack, ¿no? Sí, está buenísima esa imagen. Como el mundo de Juana está siempre lleno de color y el mundo de Jesús está en blanco y negro. Así como yo siempre digo, como, ¿cuál es la frase que se lleva el protagonismo en las sesiones? Esta, para mí por el momento va ganando esta frase, ¿no? El mundo de Juana es el mundo de colores y el mundo de los adultos es un mundo blanco y negro. Las cosas son de una forma o son de otra. Está buenísimo, me gusta muchísimo. Muchas gracias, Cindy. Leamos aquí lo que nos dice Lina. Nos dice que don Jesús vive escondiendo su pasado. Si lo vive escondiendo o vive negándolo, o más bien como no aceptándolo, como queriendo olvidarlo. No sé si sea escondiendo, no sé si ustedes se estén de acuerdo en que lo esconda o esté haciendo otra cosa con su pasado. Si Lina le gustaría comentarnos por qué escondiendo y no otra palabra. Ay, no sé, fue lo primero que se me vino. Es que, pues a mí se me hace que uno no puede huir de ese pasado. O sea, sobre todo uno ya de grande empieza a tener más presente esas cosas y uno puede o dejarla ir y seguir con su vida o vivir en ese pasado que también podría ser. Él quería huir de ese pasado, pero sigue viviendo en él. Porque igual sigue con ese dolor de perder a sus seres queridos. ¿Sí sigue con ese dolor? Pues yo creo que es algo que nunca se va, ¿no? Sí, sí, eso es un hecho. Pero, pero bueno, a ver, ¿a qué voy? Hay una parte en esta, en lo que leímos, en la que dice que don Jesús no quiere pensar más. De hecho, dice que don Jesús no piensa en nada. Y pues como que no recuerda. Y después nos encontramos con otro fragmento donde dice como que esa vida que él creía que lo había olvidado, lo había dejado, lo alcanza. ¿Y cómo alcanza la vida a don Jesús? Con Juana. Pero pues eso de no pensar es una mentira. Es algo que no se dice, no estoy pensando y más bien se lo dicen los demás para no tener que expresar al mundo lo que verdaderamente está pasando por su cabeza, ¿no? Ok. Me parece, me... O sea, si de pronto él tuviera alguna cosa como esas que le dan ya a los viejitos de me estoy ayudando de todo, es otra cosa. Pero creo que él lo tiene muy presente y sigue viviendo en eso. Ok. Esa interpretación me gusta muchísimo, ¿no? Aquí podríamos decir que el narrador no es confiable y que está intentando de pronto darnos una idea equivocada de lo que realmente sentía don Jesús. Pero bueno, vamos a... Yo traigo como siempre, ustedes saben que a mí me encanta traer fragmentos y de hecho me gustaría que si ustedes en sus lecturas tienen fragmentos que les gustan muchísimo, como que los tomen aparte o algo así y los compartamos, ¿no? Esto sería también súper, súper chévere. Si el narrador no es don Jesús, entonces no podríamos definir como con ciencias, a ciencia cierta y con precisión si don Jesús está pensando o no en su pasado, si vive en él o no. Solamente nos podemos enterar, pues, de lo que nos dice el narrador. Y el narrador nos dice que don Jesús no pensaba y que solamente se encuentra con la vida cuando se encuentra con Juana, ¿no? Y esto es justamente lo que nos dice aquí en el párrafo. Entonces, el contexto. Juana le pregunta a don Jesús si Mateo y su mamá se quieren, ¿no? Y entonces ahí empieza como la reflexión del narrador acerca de don Jesús. Y se vio atrás de la ventana de un tiempo lejano, antes de la vejez y la agonía de su mujer, mucho más allá de la muerte de su hija, antes de la nada que siguió después, antes de la pena y de la soledad. Se vio al lado de una mujer joven y de una niña sonriente y reconoció aquel estado de gozo tranquilo, presente en cada esquina, en cada vuelta del reloj, en cada uno de los actos de su vida rotinaria. Se reconoció en aquel jefe de sección mal pagado y siempre con frío en una oficina de correos con las paredes húmedas y la pintura verde, sucia y desconchada, con los muebles y los anaqueles siempre a punto de convertirse en leña y ser arrojados a la basura. Solo que eso no ocurrió y el día que desocupó las gavetas, pues en adelante recibiría su pensión sin trabajar, el escritorio siguió ahí y seguirá siempre porque ahora solo existe en la memoria del viejo pensionado y lo que se alberga en esa estancia no se destruye ni se convierte en chamizo para el fuego. Se vio tratando de cultivar la huerta que había esperado 20 años para que él tuviera tiempo y disposición de cuidarla y se vio también impotente ante tantos libros que había ido acumulando durante esos largos, lentos y anchos años, pensando que entonces sí, cuando finalmente llegara el día de la jubilación, se dedicaría a la lectura. Pero su propia soledad le quitó fuerzas para iniciar el camino. La huerta se llenó de maleza y las muerras nunca maduraron. Un día empacó los libros y se fue arriba de la catedral a vendérselos a un viejo librero que atendía por la ventana, pues los arrumes de libros no le permitían moverse más allá del marco que lo separaba de la calle. Solo conservó aquellos que había leído robándole tiempo al sueño o cuando su mujer y su hija se iban a donde unas parientes pobres a quienes hacían la caridad de una visita y un talego lleno de pan. Aquí nos muestran el mundo de don Jesús cómo es, también cómo fue, ¿no? Ahora sí, podemos decir cómo es este mundo en comparación con el mundo de Juana. O al menos el mundo mental, si no podemos definir el mundo fáctico. Pues yo creo que el mundo de él es muy melancólico. Pero yo también siento que llega como un punto en la vida de uno cuando ya, no sé, está uno viejito y todo que también deja de importarle muchas cosas, ¿sí? O sea, y creo que se dice mucho que cuando uno llega a una edad vuelve a ser niño, ¿sí? O sea, como que los viejitos de nuevo vuelven a ser niños. Entonces también se ve como esa falta de tiempo, o sea, como que tampoco hay tiempo ahí, ¿sí? Pero es mucho más melancólico y tiene muchos más recuerdos, como fríos. Y yo lo veo a él así, como una persona muy melancólica por todo lo que le ha pasado. Además, como que ya le alcanza los años y le pasa lo que nos pasa a muchos es que no, cuando yo, cuando termine de estudiar, ahí sí me voy a poner a hacer tal cosa, ¿sí? O cuando doy este trabajo, voy ahora sí a hacer mi sueño o me voy a dedicar. Y le llegan los años y no lo hizo nunca, ¿sí? Dejó que su huerto se muriera, vendió sus libros, los que iba a leer cuando estuviera pensionado, ¿sí? Entonces, no, ya lo alcanzaron los años y ya como que no alcanzó a hacer todo eso que quería por estar posponiéndolo y posponiéndolo por X o Y motivo. Está hecho súper, súper ese comentario. En especial me gustó muchísimo lo que dijiste como parece que también es un mundo sin tiempo, pero es diferente. El mundo de Juana parece ser un mundo atemporal, sin tiempo, pero porque no conoce el concepto de pasado y de futuro. Mientras que el mundo de don Jesús parece un mundo también sin tiempo, un mundo sin temporal, pero porque ya no tiene que hacer, ¿no? Y todo lo que quería hacer lo dejó hasta que al final no lo hizo. Y es como que no tiene tiempo para hacer esas cosas porque ya no tiene que hacerlas o ya no encuentra como la satisfacción o el impulso para hacerlo. Y justamente ahí el tiempo estaría marcado por la actividad que él hace, ¿no? Me gusta muchísimo y esto también lo complementamos, el comentario de Cindy, lo complementamos con lo que nos dice aquí Lina, que es como muchos adultos viven, esperando tener el tiempo para hacer lo que quieren y no haciéndolo porque pues ya habrá tiempo y llega el momento en el que van a tener tiempo y no lo hacen. Porque probablemente no haya tiempo realmente. Entonces está súper chévere escuchando el comentario de Cindy y leyendo el comentario de Lina me quedé pensando en que de pronto el mundo de los adultos y el mundo de los niños no es tan diferente como nosotros realmente pensamos. Sí, nos dice Cindy que es muy triste lo que dice Lina, como que posponemos hasta no tener tiempo o ya no tener que hacerlo o no encontrar la pasión o el camino para hacerlo. Y me quedé pensando en esta posibilidad de que los dos mundos parecen muy similares en el sentido de que en el mundo de Don Jesús y en el mundo de Juana los dos están viviendo en este espacio sin tiempo pero por razones diferentes. El mundo de Juana parece lleno de posibilidades, ¿no? Y está este mundo plagado de imaginación como exorbitante de imágenes pero son cosas que pueden pasar y cosas que también puede que no lleguen a pasar nunca y cosas que solamente están ocurriendo en el mundo de Juana. Mientras que, y esto voy a hacer como la tarea de relacionar lo que nos dijo Cindy, esto parece como lleno de color, ¿no? Como esta imagen que está llena de color, estas imágenes superpoderosas, luz por todos lados, está lleno de música y esto es también algo muy importante, el mundo de Juana está lleno de música, mientras que el mundo de Don Jesús parece como en blanco y negro, ¿no? Es un mundo también lleno de imágenes y también exorbitante de cosas, pero son cosas que están detenidas en el tiempo, son cosas que ya pasaron y que no van a cambiar. En la memoria de Don Jesús la cosa nunca va a cambiar, el escritorio que él dejó en su oficina nunca va a cambiar de lugar porque está detenido en el tiempo, es como una película antigua que siempre se va a seguir repitiendo y se va a seguir repitiendo y se va a seguir repitiendo, ¿no? Su memoria es eso, es algo estático, es algo, digamos, que no se va a mover y que es ya inmutable, mientras que la imaginación de Juana también está lleno de imágenes pero es algo que todo el tiempo está cambiando y va creciendo y cada vez que encuentra un elemento nuevo lo va sumando a su mundo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué más podríamos, ¿les parece lo que le estoy diciendo o nada que ver? Bueno, permítanme un... Aquí nos dice Miguel, son los dos puntos de la vida, el niño crea recuerdos y el viejo vive de los recuerdos. Esta se está disputando lo que nos dijo Cindy. Están ahí estas dos frases mirándose frente a frente lo que nos dice Cindy y lo que nos está diciendo Miguel porque es muy poderoso. Son los dos puntos de la vida, el niño crea recuerdos y el adulto los vive o los recuerda. Pero acá tengo una pregunta y a ver, ¿ustedes qué me dicen? ¿Juana está creando recuerdos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Juana está creando recuerdos? ¿Ustedes qué dicen? Ok, sí, Juana arma la historia, pero es un recuerdo, ¿Juana está creando recuerdos? Esa es la pregunta en lo que vamos leyendo. Juana, a ver, sí. A mí me parece que es como lo que tú decías antes que puede ser que ella ya tiene esa imaginación tan fuerte que a veces como que no sabe qué es realidad y qué es ficción, o sea, como que a veces une en un caso y dice como que ya pedazos de historias como que las une y las complementa y las imagina como quiere, entonces también, pues, no sé si ahí venga algo que pueda pasar más adelante, o sea, que puede ser que, como decías, no sé si esté loca o si luego esto haga que parezca que estuviera o algo así, o que ella misma genere unos recuerdos que nunca pasaron y cosas simplemente no fueron así, no sé. Ok, sí, listo, podemos decir aquí desde la perspectiva de lo que nos dice Cindy es que en este momento en lo que vamos en la lectura no sabemos, no sabemos si Juana está creando o no está creando recuerdos desde la perspectiva de lo que nos dice Cindy, ¿verdad? Bueno, yo voy a discutir lo que nos está diciendo Cindy con una cosa pequeña, a ver si ustedes me ayudan a aclarar esto o nos agarramos aquí a puños. ¿Por qué entonces la insistencia del narrador porque Juana recuerde? Porque es muy repetitiva y cada, casi cada dos párrafos la narradora le dice a Juana ¿recuerdas? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Juana no creó recuerdos? ¿O Juana perdió la memoria? No, yo creo que bueno, podría ser, por eso es que te digo es que es, quiero estar rápido en la siguiente lectura porque necesito saber qué es lo que va a pasar, o sea, porque estamos en ese momento en el que, o sea, sí, a cada rato como que le dice recuerdos, pero yo sigo pensando que es la misma Juana quien se está diciendo, o sea, no sé, puede ser, no sé, yo en algunos momentos también decía, ay, o sea, ella también como que se obligaba a recordar, ¿sí me entiendes? Entonces, pues, o sea, que puede ser que ella esté obligando a recordar las cosas que pasaban. Está súper chévere, me gusta esto porque vamos comparando puntos de vista. bueno, aquí llegamos, no sé, sin quererlo casi, llegamos al otro aspecto que yo quería que conversáramos en esta sesión, juntando lo que nos dice Cindy con lo que nos está diciendo Miguel. Bueno, para empezar, Miguel tiene la teoría de que Juana ya está en edad avanzada, que entendemos entonces que Juana está viejita, ¿no? que lo que nos está contando la narradora o le está hablando a una Juana ya mayor. Tendríamos que revisar eso. Y también nos dice que la narradora, la misma narradora, es Juana, ¿cierto? y es lo que nos está diciendo Cindy, como que es Juana hablando a sí misma, como pidiéndole que recuerde. Y yo, como digamos, una de mis funciones como moderadores es contradecirlos muchas veces porque me gusta, porque, digamos, considero que en el disenso, digamos, en la diferencia, encontramos, digamos, conclusiones, ¿no? No encontramos conclusiones estando todos de acuerdo. Les traigo justamente un fragmento de la lectura de esta semana donde nos enteramos un poquito mejor de la narradora. ¿no? O vemos aquí como una separación, en mi opinión, una separación entre Juana y la narradora. Juana, Juana, ¿qué enredo hiciste con las puntas y los nudos de la historia que a medias entendiste que con los bordados que añadiste, qué nueva faula inventaste? Y tanto la repetías que terminé creyendo en tus sueños y una tarde en que el olor del cocido me mareaba, salí a la calle. Recuerdo que era un atardecer tibio y dorado. Miré el azul más cercano a las montañas y con las manos alzadas hacia la claridad les dije adiós. Pero pronto vi la inutilidad de mis señales sin sentido y avergonzada bajé las manos. Mis ojos, que no sabían mirar tus imágenes, se encontraron con el gris opaco de la acera. Oscurecía cuando regresé a la pensión a buscarte. ¿Qué tal este fragmento? Problemático, ¿no? ¿O no? O yo estoy viendo cosas donde no las hay. Lo que les digo a mí, yo lo que quiero es que ustedes duden todo el tiempo, que todo el tiempo estén preguntándose qué está pasando. Entonces, ¿este fragmento reafirma la teoría de que es la misma Juana o nos hace dudar? No sé, pues es que a mí me hace dudar un poco, pero también hay partes en las que también se refiere a ella misma y es como si fuera Juana, es que es confuso, es confuso y pues no sé, puede ser también que ella, creo que Lina en algún momento dijo eso de que podría tener varias personalidades o algo así. Ok, no, es que eso es lo interesante, ¿no? Que todo el tiempo nos preguntamos, bueno, ¿quién es esta narradora? ¿Es Juana o no es Juana? ¿Está loca o no está loca? ¿Tiene múltiples personalidades o no? Y después la narradora nos dice en algún otro fragmento como me sentía avergonzada de mi ropa, me sentía avergonzada de que no podía cruzar la muralla que había alrededor tuyo, yo no podía acceder a tu mundo de imaginación, yo no podía entender tu lenguaje, ¿no? Hay una separación entre Juana y la narradora. Miguel nos dice ah, no, así no se juega. No, pues es que esa es la idea, ¿no? Que nos preguntemos todo el tiempo y si bien no entendamos, pues al menos en la confusión pues nos apasionemos por la lectura. Pero sí, sí, lo que nos dice Cindy es muy cierto, es que es confuso, es que es difícil, es como todo el tiempo nos están mandando señales confusas. Puede que sea Juana, puede que no sea Juana, la narradora se refiere muchas veces a ti y a mí como a la misma persona y después hace estas separaciones así que son complejas. Pero la cuestión aquí es, por ejemplo, este mundo que la narradora no puede acceder, la narradora nos dice que no puede acceder al mundo de Juana. y si nos hace una diferencia en algún punto y yo creo que Juana de alguna forma sí es consciente de los dos mundos, ¿no? El mundo real y el mundo de la imaginación. A pesar de que habíamos dicho que no, también podemos ver que, o no sé si Juana es consciente o el narrador es consciente de cuáles son los dos mundos en los que se mueve Juana. ¿Por qué digo esto? Voy a regresarme aquí un poquito al primer párrafo que leímos. Qué feliz eras todavía corriendo sobre la cuerda floja y sin mirar hacia abajo. En cada extremo te recibían más allá y más acá del tiempo y de los sueños, más allá del tiempo y de los sueños, la sombra de tu padre y más acá del tiempo y de los sueños, la presencia de don Jesús, ¿no? Es como esos dos puntos. El mundo de la imaginación, el mundo donde nada cambia, nada se mueve, el mundo del papá, donde el papá todavía está vivo. Donde está más allá de los sueños y del tiempo y está este mundo acá, más acá del sueño, de los sueños y de los tiempos, donde está don Jesús, ¿no? Y la narradora puede ver todo lo que pasa en el mundo de don Jesús, pero no puede entender todo lo que está pasando en el mundo del papá. Solamente puede contarnos lo que sabe Juana y todo lo que está pertenece a ese otro mundo, la narradora no lo puede ver. La narradora no puede entender y eso no lo dice en el texto, no puede entender este mundo de Juana, este vocabulario, esta canción, no puede escuchar la música que escucha Juana. Hay como un impedimento para ver eso. Aquí nos dicen en el chat Johan, o podría ser la misma Juana regresando a su infancia y ella está imaginándose a sí misma de niña y se siente idiota, pues se dice a sí misma ya no puedo acceder a tu mundo. Pues porque ella ya es adulta y ya siente que no es tan vivido como antes, como si no fuera igual. Otra teoría, otra teoría para nuestro narrador, para la construcción de nuestro mundo, ¿no? Y aquí hay cosas bien interesantes, esto que nos está diciendo Johan también está bien chévere, porque es otra posibilidad. Ya la habíamos comentado un poquito, pero no desde esta perspectiva, que es Juana de adulta imaginándose a sí misma de niña, ¿no? Y de pronto también, si lo viéramos desde esta forma, explicaría por qué le repite todo el tiempo el recuerdas, ¿no? Pero esta explicación no nos, digamos, esta propuesta que nos comparte Johan no nos explicaría por qué Juana no habla y ese es todavía un asunto que no hemos resuelto. Juana no está hablando y no sabemos por qué no está hablando. Hasta aquí en lo que vamos en la lectura, Juana nos está, bueno, habla, al menos habla con las pinturas, habla con Mateo, habla con don Jesús. Todavía no ha ocurrido este hecho que nos comente por qué Juana dejó de hablar, según leímos en el primer párrafo en la sesión pasada. Todavía no sabemos eso, ¿no? Y esto también puede que intervenga de forma importante en la historia. Entonces, no nos queda más que seguir leyendo. Ahora bien, la propuesta de actividad para el día de hoy, después de todo lo que hemos hablado, es seguir construyendo el texto. Entonces, vamos a sumarle cositas. Si bien en la sesión pasada nos dedicamos como a contar experiencias, a contar de nuestra persona favorita, quiero que ahora nos dediquemos a construir el mundo, el mundo de la infancia, que construyamos el mundo de la infancia. ¿Y cómo hacemos esto? Vamos a recordar sabores, vamos a recordar colores, vamos a traer a la imaginación y a nuestros recuerdos sonidos, lugares, y la idea es que complementemos el texto que tuvimos, que digamos, iniciamos la sesión pasada, lo complementemos con esto, pero el objetivo pues sería crear un mundo, crear el mundo, y poner este mundo, el mundo de la infancia, este mundo del niño o de nosotros como niños que estamos creando, lo pongamos en tensión con el mundo de nosotros como adultos, y esto va a ser el ejercicio realmente interesante, ¿cómo podemos poner en tensión así como que se enfrenten un poco ese mundo que nosotros recordamos como el mundo de los niños o nuestro mundo de la infancia en relación al mundo que vivimos actualmente, el mundo de nosotros como adultos, y la idea es que vayamos completando, hoy digamos no voy a profundizar muchísimo más porque tengo entendido que hay otro evento ahorita a las 5, entonces para quienes quieran participar, no sé, me gustaría que alguien si tiene alguna conclusión o algo más que agregar sobre lo que hemos conversado pues hable ahorita, ¿no? o si tiene alguna inquietud o tenga algo que compartirnos, estoy aquí. Bueno, todos estamos aquí. Yo con esta lectura como que me he sentido muy identificada en muchos aspectos de cuando yo estaba pequeña, todo lo que habla Juana, y ahora recordar, o sea, me ha hecho recordar mucho mi infancia y pues para mí ha sido una lectura muy linda y siento que todos deberíamos realmente empezar a hacer lo que nos apasiona sin importar que pase, como que sin esperar a que no, yo espero a que tenga plata o yo espero a que, no sé, tenga el cuerpo o que tenga no, sino que hacer las cosas como si fuéramos niños, pensar un poquito más como niños. Qué chévere, me gusta saber que tu experiencia de la lectura te ha llevado a este análisis, es genial. Muchas gracias, Sandy, de veras. Hoy te llevas el galardón. No sé si alguien más tenga algo que compartirlas. Bueno, entonces, como siempre, vamos a escuchar la lectura para susurrar al oído de esta semana y, bueno, ya los despido hoy temprano de esta sesión del Club de Lectura. Lecturas para susurrar al oído al diente de José de la Colina. ¿Quieres soplarme en este ojo? Me dijo ella. Algo se me metió en él que me molesta. Me soplé en el ojo y di su pupila encenderse como una brasa que acechara entre cenizas. Club de Lectura del Crayusta Don Quijote Rockstar todos los viernes a las 4 de la tarde. Y, bueno, esa era la lectura de esta semana. Muchísimas gracias a todos los participantes. De verdad, como siempre, ustedes saben que para mí esto es súper chévere. Yo todas las semanas estoy listo para conectarme con ustedes. No me queda más que recordarles en el chat de la reunión compartí el enlace para el Club de Lectura en Goodreads para quienes de pronto, no sé si todo el mundo lo tenga, no sé si todos lo alcanzaron a ver para que se conecten. Voy a, sin embargo, volver a pegarlo por, pues, no está de más para que ustedes lo tengan, puedan, conectarse allí por Goodreads. Denme un segundo porque ahora no lo encuentro. Y también voy a compartir para quienes de pronto aún no están por cualquier circunstancia, aún no están en el grupo de WhatsApp del Club de Lectura. Voy a pegar el enlace para que, si están interesados, se conecten, se conecten allí por WhatsApp. Y también vamos aquí, ya tengo aquí el Club de Lectura. Un segundo. para compartir de nuevo el link y se puedan conectar por allí. Asimismo, pues, los invito a que nos sigan en redes sociales, ya saben, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Allí, pues, se van a enterar de los eventos que tenemos en el Cray. Todas las semanas recordamos el horario del Club de Lectura. En el canal de YouTube se suben todas las grabaciones de las sesiones para que, pues, si tienen ganas de ver alguna, enterarse que hicimos, de que hablamos en alguna de las sesiones, en el canal de YouTube las van a poder encontrar. Muchísimas gracias a todos, un abrazo muy fuerte y nos vemos dentro de ocho días. Gracias.